Y es un clima festivo, un clima súper sano y agradable, y a nosotros nos pone súper contentos que ellos tengan esta predisposición para una de nuestras actividades más importantes. Bueno, Nico, tendría que haber salido esta semana, pero... ¿Y la lluvia no...? Al final, bueno, tendría que haber sido 10, 11 y 12, o sea, tendríamos que estar en Olimpiadas ahora en este momento, pero bueno, por cuestiones climáticas, estuvimos revisando con el equipo de trabajo el pronóstico, y bueno, supuestamente iba a haber una tormenta espectacular toda la semana, y al final la lluvia no llegó, o vino a ratitos. Pero bueno, nos jugamos para la semana que viene, que por eso queremos arrancar el martes. Es martes 14, miércoles 15 y jueves... No, miento, martes 15, jueves... No, pará, estoy diciendo mal las fechas. No, tranquilo nomás, tranquilo. 16, 17 y 18, así es. Perfecto. Bueno, así que... Ojo que la alerta está vigente para hoy, ¿eh? Sí, todavía. Todavía sí. A la tarde hay una alerta de tormentas. Pero por eso, si quiere que llueva todo hoy, mañana, pasado, para que el martes pare. Bueno, así que decimos de pasito entonces los tres días nuevamente, Nico. Sí, martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de octubre. Bueno. Y hay una... Hay algo muy interesante que se va a dar este año, ¿no? No sé cómo surgió la iniciativa, que tiene que ver con la elección de la reina virtual. Así es, bueno, estuvimos hablando con el equipo de trabajo, con Emilia, que es la secretaria de la juventud, con Lucas Argin, con todo el equipo del poli, Romina, Tati, Tula, el Pollo. Y, bueno, como cada colegio tiene sus representantes, sus soberanos, que son los que participan en la elección reina central, por así decirlo, que se realiza en el polideportivo. Y, como siempre son cuatro las representantes y los representantes, siempre quedaba alguien afuera sin premio. Entonces, este año se nos ocurrió implementar lo que sea la reina y el rey virtual de los estudiantes. Que, bueno, que eso para mí es un innovar, hacer participar al público, a los chicos del colegio, a través de las redes sociales. Que viste que se están ocupando mucho las redes para votaciones, para un montón de cosas. Así que, quisimos implementar eso este año y yo creo que va a quedar vigente de acá hasta que sigan, porque las Olimpiadas, eso también es lo bueno que queremos resaltar. Están instaladas, los chicos piden las Olimpiadas, esperan las Olimpiadas y a nosotros nos ponen muy contentos como grupo de trabajo de haber instalado algo tan importante para los jóvenes de Candelaria. Que el día de mañana van a acordarse, van a decir, ¿se acuerdan de las Olimpiadas? Que eso está buenísimo y a nosotros nos pone súper contentos. No, la verdad que sí, así que vino para quedarse. Vino para quedarse, que eso está muy bueno. Bueno, contame, ¿cómo va a ser el sistema para votar de manera virtual? Bueno, nosotros tenemos la página de Facebook de la Secretaría de la Juventud, que la gente de paso puede aprovechar y poner me gusta en la página, que es Secretaría de la Juventud y Deportes de la Municipalidad de Candelaria. Nos buscan en Facebook, ponen me gusta a la página y en esa página vamos a subir las cuatro fotos de las reinas y de los reyes representantes de cada colegio. Y bueno, va a haber un mensaje de los representantes para la juventud. Y bueno, ahí la gente va a votar. El participante, el rey y reina que tenga más me gusta dentro de la página va a ser el flamante ganador de este premio de rey y reina virtual. Ajá. ¿Cuándo van a publicar las fotos? ¿Cuándo largan todo? Como el jueves es la elección reina central de los estudiantes y reina y rey de los estudiantes, vamos a alargar el lunes para que tenga toda la semana hasta el jueves para que la gente pueda votar. Así que bueno, los chicos de los colegios están ahí atentos, esperando a saber cuándo vamos a publicar las imágenes, las fotos, porque obviamente cada colegio se va a votar a sus representantes, ¿no? Así que están ahí a la expectativa. El lunes va a salir la publicación, así que a partir del lunes se va a poder votar. Y invitamos a toda la comunidad a que se sume al voto y bueno. Claro, en eso estaba pensando, va a estar buenísimo porque están los chicos, los alumnos que van a defender a sus soberanos, ¿no? Exactamente. Pero expuesta a toda la gente, o sea, todo el mundo puede votar. Sí, exactamente. Vos sabés que tenemos una comunidad muy activa en ese sentido en las redes sociales que nos pasó con el concurso de talentos, que subíamos los videos a la página y fue increíble la repercusión que tuvieron los videos de los artistas que participaron y la gente se recopó con votar, compartir los videos, así que yo creo que en esta oportunidad va a suceder lo mismo. La gente de Candelaria va a aprenderse en la votación y va a compartir las imágenes y demás. Que eso está buenísimo que suceda, así que estamos muy contentos y a la expectativa de lo que pase con estos candidatos y candidatas a rey y reina virtual. Bueno, le contamos para la gente que por ahí no está al tanto, ¿no? Sí. De quienes participan. Mencionamos los colegios participantes. Sí, bueno, las Olimpiadas le comento a la gente que no sabe porque lo que estamos en el día a día con los chicos y ustedes que están detrás de la información y la noticia, sí, estamos al tanto. Pero hay gente que no sabe. Las Olimpiadas, bueno, hace tres años que se vienen organizando estas Olimpiadas. Este es el tercer año consecutivo. Bueno, participan todos los colegios donde hacen diferentes disciplinas deportivas. Esto todo arreglado y consensuado con los directivos, con los profesores y asesores de cada colegio. Nada está hecho al azar, así que todo está programado y diagramado para que salga como tiene que ser. Bueno, participan los cuatro colegios secundarios de la localidad. El BOP número 5, el BOP 82, el Instituto Nuestra Señora de la Candelaria y la EPEC 40. Bueno, cada disciplina deportiva tiene sus alumnos que participan, que los profesores de Educación Física presentan una lista de buena fe con los participantes, quienes son los que van a, por ejemplo, obtener maratón. 32 participantes en total de cada categoría. Y, bueno, el profesor de Educación Física viene y presenta la lista de buena fe como nombre, apellido, el alumno que va a correr y así en esa disciplina, en todas las otras también. Así que es todo bien organizado, no está nada hecho así al azar, digamos. Buenísimo. Está bien planeado. Bueno, veo que tenés una planilla ahí, hablando de orden, ¿no? Bueno, le comentamos un poco cuándo comienza, qué hora. Contame el programa. Bueno, todo esto comienza el martes 16 de octubre a las 8 de la mañana con la maratón, que va a ser la avenida Roque González, que tenemos una avenida súper linda, que va a durar hasta la Virgen. Así que, bueno, ahí van a correr sub 15 masculino y femenino, que tenemos 32 participantes en total de cada colegio. Y Max 15 masculino y femenino, que también cuenta con 32 participantes. Eso va a ser a las 8 de la mañana el martes. Bueno, hay actividades en simultáneo también. Por ejemplo, el mismo día, a las 10 y media de la mañana, se va a jugar en el Zoom del BOP 82 del barrio 13 de julio, ping pong. La categoría de ping pong. Y a la misma hora se va a estar jugando ajedrez en el polideportivo. Como te dije, hay alumnos inscriptos para cada categoría, así que los chicos van a estar como divididos. Va a haber hinchada en el poli, va a haber hinchada en el Zoom, en la maratón. Así que va a estar muy lindo eso. Bueno, y a las 2 de la tarde se va a realizar el acto de apertura, donde, bueno, se presentan todos los colegios con los abanderados, la bandera del deporte. Tenemos a la antorcha olímpica también. Así que eso va a ser el martes a las 2 de la tarde en el polideportivo. A continuación de la presentación de los esquemas. Cada colegio presenta un esquema que tiene entre 50 y 70 participantes. Así que eso va a ser un espectáculo lindo, porque la verdad que los chicos, y eso también queremos agradecer a las instituciones, a los directivos, a los profesores, y principalmente a los chicos que son los protagonistas absolutos de estas olimpiadas. Si vos vieras, Marce, la calidad con la que están trabajando y el esfuerzo que están poniendo en estas coreografías, en los esquemas, es increíble. Nada que enviar la apertura de Showmatch, te diré. No, la verdad que muy lindo está lo que están haciendo. Pudimos espiar un poquitito de cada colegio, así que... ¿Y los esquemas, Nico, utilizan algún tipo de implementos? Este año, por ejemplo, pueden utilizar un bastón. Así que pueden hacer lo que quieran con el bastón. Todos los colegios tienen el mismo elemento, para que no haya diferencias, digamos, de que alguien tenga más elementos que el otro. Entonces, bueno, se decidió que este año el elemento va a utilizarse del bastón. Así que, bueno, los chicos utilizaron su creatividad y tiran el bastón para todos lados. Así que, no, no, muy lindo, la verdad, lo que están haciendo. Bueno, el martes arranca todo. El martes arranca todo, como te dije. ¿Cómo sigue? Bueno, esto continúa cuando termina el martes la jornada con el esquema aeróbico y continúa el miércoles 17 a las 8 de la mañana otra vez con el campeonato de volei femenino. Eso se va a realizar acá en el VOP 5. También volei masculino a las 8 de la mañana en simultáneo en el polideportivo. Y a las 1 del mediodía se va a realizar el salto en largo en la PET 40, donde van a participar categorías de sub-15 masculino y femenino, que hay 16 participantes inscriptos, y max-15 masculino y femenino, 16 participantes también. Salto en largo allá en la PET 40, que bueno, que estuvimos ahí armando la parte donde ellos van a saltar y demás, programando bien todo y organizando bien lo que sea la cuestión de que tengan un lugar correcto para poder realizar estas actividades. Estuvieron trabajando mucho ahí en lo que es justamente el lugar para hacer el salto en largo. Sí, estuvimos trabajando, los chicos, bueno, agradecemos a la directora, a los profesores, a los alumnos que pusieron todo su empeño para que su colegio tenga las condiciones para que puedan participar de esta categoría de las Olimpiadas, así que estamos re contentos con eso de... Saludamos a Leonardo Ojeda. A Leo, sí que es un genio, Leo le mandamos un saludo. Uno de los que más impulsó el tema de la construcción de... Totalmente, él es nuestro presidente de la Asociación de Estudiantes Secundadores de Candelaria, así que Leo tiene todo el power para trabajar y para llevar adelante un montón de actividades. Seguimos con el detalle del programa. Sí, bueno, el miércoles es bastante extenso. Esto es a las 1 de la mediodía, como dije, el salto en la PET 40 y a la misma hora también Futsal Sub 15 en la PET 40 y Futsal Max 15 en el Polideportivo. Esto, bueno, va a ser el Futsal también a las 13 horas y Futsal Max 15 a las 15 horas en el Polideportivo. Perfecto. Así, bueno, y después continúa el jueves, que el jueves es como el gran cierre, el gran día de que ahí se conocen los puntos, quién va a la cabeza, quién va... porque todo esto es por la Copa Challenger. Recordemos que, bueno, dos años consecutivos ya ganó el Bob número 5. Así que, bueno, están ahí a la expectativa de llevarse nuevamente la Copa porque los otros colegios también quieren tener la Copa en su casa porque la Copa queda todo el año electivo, desde estas Olimpiadas hasta las próximas, van a quedar en la casa de estudio que se la gane. Bueno, el jueves 18 a las 9 de la mañana empieza con el concurso del Encuentro del Conocimiento, un juego de preguntas y respuestas relacionados a matemáticas, lengua, geografía e historia, que bueno, que cada colegio tiene su representante y se van a sacar... vamos a tener una especie de bolillero donde el alumno va a sacar una bolilla y en base a la bolilla que saque se le va a hacer una pregunta. Va a haber un jurado que estamos terminando de cerrar, compuesto por directivos de las escuelas primarias de Candelaria. Que eso también está bueno resaltar de las ganas de colaborar de toda la comunidad, de todas las instituciones educativas siempre predispuestos, que eso queremos agradecer también. Bueno, el jurado va a estar compuesto por los directivos de los colegios primarios. O sea, no habrá ningún directivo de las escuelas secundarias. Bueno, así está todo bien como tiene que ser. Y a mí me está haciendo seña mi jefa Emilia, que tenía que estar de este lado y quedó del otro. Emilia da órdenes del otro lado, pero no quiere hablar. Bueno, y esto sería a las 9 de la mañana, el Encuentro del Conocimiento. De ahí pasamos a las 19 horas, que sería el gran cierre en el polideportivo, al cual agradecemos, Marce, tu predisposición y ganas de colaborar siempre con nosotros. Marce, le comento a la gente, va a estar ahí al frente de la conducción del cierre de las horas. Vamos a estar juntos, si Dios quiere. Así que, bueno, de verdad, muchísimas gracias porque siempre estás rondando y preguntando a ver en qué podés ayudar, en qué podés colaborar, y eso nosotros lo agradecemos muchísimo.